Bueno, hola que tal amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo y el vídeo de hoy prácticamente se trata de mirar cómo graba estas cámaras como veis tengo las cámaras en la mano y voy a poner en cada una de ellas, vamos a ir intercambiando entre imagen y sonido y me podéis decir cuál es la mejor cámara, la que mejor graba, la que mejor sonido tiene respectivamente en estos breves instantes que estamos grabando son la Copro Hero 10 y la Copro Hero 11 y cómo saber cuál es la Copro Hero 10 y cuál es la Copro Hero 11, perdón pues sencillamente tenéis que ir mirando más o menos el vídeo os voy a poner cuándo está una cámara y cuándo está la otra y como veis vamos caminando normal y corriente y lo esencial es saber cuál graba mejor, cuál tiene mejor imagen, estabilización caminando y cuál tiene mejor audio y bueno así es como lo dejo y ahora seguimos con el vídeo más tranquilos bueno voy a hacer ahora una conclusión habiendo visto el vídeo mientras que estaba editándolo y la voy a cerrar con la imagen de la Copro Hero 11 de noche con luz la lámpara que veis en el reflejo que está a unos tres metros y medio de nosotros una lamparita normal de balcón y el audio quiero decir que me gusta más el de la Copro Hero 10 pero la imagen me gusta más como la encuadra la Copro Hero 11 no he probado aún ni los star lapses ni esas fotografías con movimiento ni esas cosas que se pueden hacer de luces el dibujo de luces porque no he tenido tiempo la he cogido hoy, la he desempaquetado hoy y lo que más me gustaría saber es cómo funciona esta cámara para vlog y creo que en audio está mejor la Copro Hero 10 os pido que me pongáis en comentario cómo lo veis vosotros si es mejor la Copro Hero 10 o la Copro Hero 11 en el caso del audio pero creo que la imagen es bastante mejor la de la Copro Hero 11 le deciros que esta cámara, la Copro Hero 11 con la que estoy grabando ahora tiene 10 bits de color y puede grabar en lock he grabado en ambos lados en 8 bits para que no haya diferencia de colores y he grabado en el modo auto para que no haya una cosa mejor en una ni en la otra hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el vídeo decirme en los comentarios cómo os he dicho qué cámara os gusta más en el vídeo y qué cámara os gusta más en audio y hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias por estar aquí nos vemos aquí en CastorTech en un próximo vídeo gracias